Música Bueno, básicamente el mensaje quedó claro que nosotros queremos trabajar en medio de ambientes pacíficos de pluralidad entendemos la problemática que tiene la empresa de hecho por eso se ha intervenido tenemos limitaciones para hacer inversiones pero no quiere decir que no la vamos a hacer estamos buscando una solución definitiva con la financiera de desarrollo nacional para buscar capital fresco que permita hacer inversiones mínimo de 350 mil millones de pesos al año que es lo que necesita básicamente la empresa y hasta mucho más pero entre tanto la invitación para los líderes todos los que hoy nos acompañaron en que ellos lo hagan extensivo a sus regiones es que no utilicemos la violencia para resolver los problemas los estamos identificando muchos de ellos algunos ya están solucionados otros están por resolver pero ese es el mensaje que le quisimos enviar hoy a todos los líderes de los departamentos de la costa Caribe colombiana ¿De estas vulnerables subjetivas? ¿De qué reclamas? ¿Cuál es el mayor problema? ¿Cuál es el mayor problema? Bueno, básicamente hay un tema recurrente que es el tema de las facturas es difícil para cada persona que en la costa el consumo de la energía es mayor que en cualquier parte del país del interior sobre todo los consumos son altos pero la tarifa es baja el Estricaribe tiene el tema tarifario porque está regulado por la tarifa no es que lo fije la empresa está regulado por la Comisión de Energía es la tarifa más baja del país pero los consumos son mayores por eso los invitamos a entender cómo es el esquema tarifario y que esto no sea una excusa para cumplir también con la obligación de pagar a tiempo la factura que esto es lo que nos va a permitir sacar adelante la empresa en medio de las acciones que estamos adelantando se van a hacer mesas de trabajo ¿Qué es que van a hacer con los 350.000 horas de apagón desde el registro del Caribe Comunicado? Esa es una investigación que está haciendo la Superintendencia de Servicios Públicos por reportes de información que hacía la administración antes de la intervención en estos momentos le podemos garantizar a todos los clientes que estamos ajustando los procesos de hecho el COES la aplicación del COES a partir del 1 de septiembre se va a aplicar como lo advierte la Contraloría General de la República como la que se hizo en el Tribunal de La Guadira y los clientes de zonas especiales en el Barrio Fundamental van a sentir un alivio en el mes de septiembre de más de 20.000 pesos y ya con este software parametrizado nos vamos a seguir aplicando de resto los subsidios se están aplicando correctamente en el estrato 1, 2 y 3 se están recibiendo los subsidios del Gobierno Nacional y nos va a permitir aliviar la caja para cometer inversiones y eso es lo que queremos compartir con la comunidad Gracias la señora Javier Laza agente interventor de Electricaribe por explicarnos bueno, cuáles son los objetivos de este pacto y cuál es la situación actual de la empresa y cuáles son los pasos a seguir en este camino hacia la solución vamos ahora a dar lectura del pacto para que todos conozcamos en detalle los alcances del mismo es el pacto de buena energía en Electricaribe estamos cambiando para mejorar porque somos conscientes del invaluable aporte que hace la energía al desarrollo de nuestra costa caribe estamos convencidos de que con la ayuda de todos podremos salir de la crisis que nos ha afectado a los ciudadanos de la región más alegre del país objetivos del pacto de buena energía contribuir a la construcción de una relación armónica y recíproca entre usuarios y la empresa bajo un trato cordial y pacífico ante la presencia de conflictos de la misma manera crear corresponsabilidad frente a los problemas que puedan presentarse en el suministro eléctrico desde hoy doy mi palabra de buena energía y como trabajador de buena energía me comprometo a son ocho puntos primero participar comentar e involucrar a la comunidad en actividades que busquen la mejora del servicio segundo canalizar las inquietudes a través de los canales de atención que Electricaribe pone a disposición tercero fortalecer en las comunidades valores como la tolerancia y el respeto así como el rechazo del uso de la violencia frente a situaciones de inconformidad con temas relacionados al servicio de energía cuarto proteger elementos e infraestructura energética que son vitales para la prestación del servicio de energía en la costa caribe como son los postes las redes las subestaciones las oficinas de atención entre otros quinto dar un grado digno y respetuoso a los trabajadores de Electricaribe permitiéndoles realizar las acciones necesarias para que nuestros barrios reciban la atención necesaria ante las fallas de energía que se presenten sexto identificar las causas del problema así como sus responsables y buscar soluciones conjuntas entre la comunidad instituciones y entidades involucradas séptimo asumir este compromiso con motivación pasión alegría en aras de romper las barreras de la intolerancia y octavo ser portavoz y protagonista de la buena energía en mi barrio y en mi comunidad construyamos juntos la buena energía que la costa necesita para su progreso desarrollo la mejora continua que garantiza un futuro mejor para nuestra gente de Caribe para nosotros nuestra gente de Caribe después de haber leído los objetivos del pacto y los compromisos del pacto de buena energía quiero invitar a la firma protocolaria del pacto en primer lugar al señor Javier Lastra Buscardo agente interventor de Electricaribe la idea es que los vamos a firmar aquí a mi izquierda ahí está el pacto de la buena energía están los ocho puntos que les acabo de leer y la idea que al final todos firmemos ese pacto pero inicialmente quiero invitar entonces a Javier Lastra Buscardo al doctor Gato González presidente de Electricaribe al coronel Reynaldo Rojas subcomandante de policía del Magdalena al coronel Gustavo Bertuvo comandante de policía del área metropolitana de Santa Marta al defensor regional del pueblo a la Magdalena a Reis Fuentes Pimienta igualmente quiero invitar a los líderes Eber Chiquillo de Soledad Atlántico Yavison Rojas Morales de San Sebastián de Buenavista del sur de Bolívar a Cristo Remigio Espiria Rodinos de Cotorra Córdoba a José Núñez Ávila de Cincelejo a Brine Arrúñiz de Liguacha y a Alfonso Medina de Valledupar Por último El Salvador Badala Ruggiero de Santa Marta Son los líderes que en nombre de todas las comunidades se hacen presentes en este momento para firmar este pacto de buena energía que nos nos congrega en esta mañana aquí en Santa Marta ¿Ya? ¿Ya hay idea? ¿Ya hay idea? ¿Ya hay idea? La idea es que en el transcurso de la jornada todos tendrán espacio de avalar el pacto y la idea es que ustedes puedan conversar a lo largo de la jornada Soy de la Junta de Acción Comunal de mi barrio San Luis y de la localidad metropolitana y de la Federación Distrital de Junta de la Ciudad Bueno, precisamente le estaba diciendo a otros colegas ahora que hoy en este evento era para que estuvieran aquí los señores congresistas del Departamento de la Guardia el señor Mauricio Gómez Amín el señor David Parguil por el Departamento de Córdoba el señor Efraín Cepeda Saraje que formaron la algarabía de que Electricaribe debía ser intervenida que Parraquilla formaron marchas mitis entonces tomaron varias vidas hoy debían estar aquí ¿ya Electricaribe está intervenida? no señores entonces ahora ustedes eran los que aboraban para que le intervinieran ¿qué solución tienen ustedes? no están aquí presentes que la directiva Electricaribe debió invitar señores ya está intervenida ya los señores de Unión Femosa no están pero queremos que ustedes estén en esta calle nosotros como líderes de los siete departamentos de la región Caribe de La Guajira hasta Córdoba estamos hoy para buscar solución para que a partir de este siglo XX si ya una guerrilla se desmovilizó que tenía más de 60 años de estar en conflicto con el Estado colombiano nosotros que estamos en la parte urbana queremos queremos también paz queremos armonía queremos tranquilidad y como le dice Lema porque está aquí que dice suma y a la buena teoría queremos sumarnos a todo esto porque un problema es que nos compete a todos tanto el el trato cero como el el trato más alto entonces hoy queremos salir de aquí fortalecidos nosotros los que representamos el sector comunitario y social queremos hoy salir contentos del que se solucione esta problemática porque ya no tenemos una vía de hecho si a veces desgraciadamente la gente toma la vía de hecho porque el electric Caribe y la demás empresa también pone su parte porque si un daño en una vereda en un pueblo en un municipio no es para que esperen cinco días dos semanas quince días la gente se va por el vía de hecho invadir la vía no, no, eso es lo que queremos hombre, queremos salir buscarle solución queremos vuelvo y lo repito armonía concertación concertemos con la empresa hombre, para buscarle solución si ya hay más de 60 años la guerrilla tuvo en confrontación con el Estado colombiano nosotros los que estamos aquí en la ciudad hagamos también lo mismo pero que haya una armonía que haya una concertación Estado Empresa y Comunidad defender al pueblo es defender la paz se los repito defender al pueblo es defender la paz así nos ha enseñado en este cuatrenio que inicia el señor defensor del pueblo el doctor Carlos Alfonso Negres Mosquera quien se suma a este evento y lo saluda con beneplácito gracias a la invitación de Electricaribe y por supuesto de ustedes como comunidad para estar el día de hoy como garantes la posición de la defensoría del pueblo respecto de la intervención y liquidación de la empresa ha sido la de proponar por la búsqueda una solución que en todo caso garantice la prestación de este servicio tan esencial con respeto a los derechos humanos y con respeto por supuesto a los derechos de los ciudadanos ustedes nos han visto en todos los departamentos de la costa como garantes y mediadores de ese derecho que nos asista a todos de poder tener una vida tranquila una vida en paz la calidad del servicio requiere esencialmente la intervención por parte del gobierno nacional y por parte de la empresa con recursos necesarios para poder mejorar el tema de redes el tema de un buen transformador en las zonas pero también requiere por supuesto el compromiso de la comunidad de generar un ambiente adecuado para la prestación del servicio y esas inversiones ahorita alguno de ustedes me recordaba van por supuesto con la vinculación de los representantes de los suscriptores comunitarios que son los sectores más afectados en algunas de las poblaciones de la costa caribe es necesario vincular a la labor en la labor de este pacto el tema de los subsidios de mejorar por supuesto también el recaudo partiendo de la base de un muy buen servicio y unos costos más adecuados por la prestación de ese servicio no queremos desde la defensoría del pueblo sino estar presentes el día de hoy para garantizar que ese pacto se cumpla se cumpla entre las partes como órgano de control le exigiremos a la empresa cuando hay que exigirle los invito al diálogo hay que articular el día de hoy doctor Lastra una estrategia fundamental partiendo de este pacto para mejorar la articulación en la comunicación entre las comunidades afectadas con las interrupciones del servicio ese mejoramiento de la comunicación nos va a permitir a nosotros superar rápidamente los problemas nosotros lamentamos profundamente los hechos de violencia que se registran en toda la costa lamentamos profundamente ya que cobren vidas humanas esto que pasó en Pueblo Viejo no puede volver a pasar creemos que requiere una reflexión profunda de sociedad si hemos sido capaces como país de superar un conflicto armado de más de 60 años mucho más tendremos que ser capaces como sociedad como Caribe de superar la conflictividad social partiendo del hecho del cumplimiento de estos compromisos que impactaron nosotros por eso cuando firme coloque al lado garante vamos a estar expectantes del cumplimiento de los mismos y yo los invito el día de hoy como defensor del pueblo a continuar este diálogo armónico a escucharnos a darle la oportunidad a una empresa que ya ha sido intervenida por el gobierno nacional de mejorar el servicio y nosotros como garantes también hacerle seguimiento a las inversiones que sean necesarias para que haya insisto una mejor prestación del servicio con calidad recuerden ustedes si fuimos capaces de superar un conflicto armado seremos capaces de superar esta conflictividad social sumándose a un buen servicio y un compromiso por parte de todas y de todos buen resto de día nosotros como lo dije ahorita no hemos venido a denunciar a nadie pero la problemática la sabe todo el mundo y todo el mundo conoce la problemática que está viviendo hoy nuestro departamento y Colombia en nuestro municipio de Soledad nosotros tenemos una gran problemática que nosotros con cualquier daño o cualquier motivo nosotros como dirigentes comunales tenemos conocimiento del derecho a la protesta pero muchas veces nosotros como dirigentes nos toca salir a la calle acompañar a nuestra comunidad porque nuestra comunidad a veces nos acusa de que nosotros nos vendemos a la empresa tenemos que a veces salir a apoyar a nuestra comunidad pero lo que está sucediendo hoy en día con la empresa electricaribe es que hay muchos trabajadores funcionarios que no cumplen con sus labores de trabajo hay muchos daños en nuestros sectores y a veces llegan a atender esos daños y se van porque la empresa no le ha dado orden para que atiendan estos daños ahí es donde tenemos que los compañeros nuestra comunidad emplea la violencia y eso debe acabarse en la empresa electricaribe ¿por qué? porque nuestra comunidad es la que sufre yo como líder me sentiría irresponsable sacar una comunidad y hacer rabia porque el perseguido no es la comunidad sino es el líder y a nosotros nos llevan a la cárcel porque somos los irresponsables pero en la empresa electricaribe debe de cambiar su manejo debe atender a la comunidad oportunamente para que no se llegue a recurrir a la violencia porque si nosotros como líder como comunidad no podemos poner en peligro a nuestra comunidad ni a la empresa porque si nosotros le hacemos daño a la empresa se acaba la empresa y eso es lo que tenemos que tener en cuenta como líder y dirigente comunal tenemos que acompañar a la empresa para que salga adelante pero la empresa tiene que acompañar a nuestro barrio también a nuestra comunidad para que salga adelante otra cosita que les voy a recordar a los señores dirigentes directivos de la empresa electricaribe nuestra comunidad ciertos sectores hoy están sufriendo donde van a cerrar las calles por ese sistema centralizado que le está haciendo daño a nuestra comunidad el alto costo de energía y ese consumo distribuido comunitario donde hay barrios legalizados y hoy todavía funciona el distribuido comunitario en nuestra comunidad eso debe desaparecer hay muchos pueblos pobres que a veces no tenemos ni para comer y no viene un recibo tan altísimo y eso es lo que tiene que tener pendiente la empresa si la empresa quiere progresar quiere salir adelante si quiere que el usuario le pague analice y estudie el alto costo de energía muchas gracias y que Dios me lo guarde a todos gracias gracias